Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Abzu Y nos quedamos aquí, eh... Fondo de pantalla ya de esto, o sea... ¡Wow! ¡Qué bonito! Pues eso, eh... A luciflopante el juego, de verdad Eh... Necesito grabar más Eh... Acabo de grabar lo anterior Y necesito grabar más Voy a ir por arriba A ver si puedo Porque creo... No te vayas para atrás, buzo Porque creo que si voy por aquí No me... ¡No te bajes! Bueno, mientras vayamos así Que no nos vaya dando Los triángulos estos Yo feliz Está como muy sucia el agua aquí, no me gusta Tiene demasiadas partículas feas No me gusta, no quiero Por aquí entró el tiburón Dios rojo El rojo no me da ninguna confianza Por aquí entró el tiburón Yo creo que íbamos siguiendo el tiburón Le ayudamos en el anterior episodio Y no debe quedar mucho de juego Como mucho yo creo que dos episodios O algo así No me gusta que esté rojo A ver... No me gusta que esté rojo Pero es súper bonito Aún así Parece como que hemos llegado Va a explotar sí o sí Con tanta partícula y tanta cosa Aún así es bonito Son cosas que no te esperan What? Una fábrica de bots ¿Qué? Fabrican bots Tengo que decir algo así No, ¿verdad? Fabrican bots ¿Es una fábrica de bots? What? Ahora mismo estoy flopando Va a explotar Va a explotar No quiero que explote Tranquilízate el culo Triángulo Triángulo De imágenes Venga ya Es una fábrica de bots Llena de triángulos ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Dios, aquí sí que no estoy mirando Lo de los Nautilus Pero es que no me pega Que haya Nautilus aquí Dios, como súper raro Tengo esto ¿Qué es esto? Ahora es verde ¿Qué está pasando? El tiburón Parece el tiburón, ¿no? ¿Qué? Soy yo No lo he entendido Es el tiburón ¿No? No, es un bot Es bot Que tiene el puntito ese Azul Luego la puerta Que tiene el puntito azul también Que si os dais cuenta Yo tengo el simbolito este El triángulo también en el traje Y luego yo Que también tengo el circulito ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere significar eso? ¿Será por allí? No lo sé Estoy investigando por si Pues eso Hay algún Nautilus por aquí Lo cual dudo Porque es como que Hemos entrado en el sitio De donde De donde es Pues nuestro personaje Sí, yo creo que es por donde Hay así como eso Como niebla Como humo Este sitio No me gusta Nada Va a flotar 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 Uno de los dos Va a flotar Es que no puedo girar la cámara bien Ay Alguien aquí Se está cargando El ecosistema De debajo del agua Y no mola El tema What the fuck Con lo manca Que soy yo, tío ¿Qué me cuentas? No te creo Hemos llegado a un punto Donde mi cabeza Está explotando Ya Hay que llegar al último ¿Cómo? No lo sé Aquí es Me vais a decir Que es posible Pasar sin Sin que te dé alguien Obviamente Me tenía que dar Porque van a explotar Todos Dios No puede ser Ah Me agobio Con tanto triángulo ¿Qué es esto? Porque está en el agua No lo entiendo No entiendo nada Ah Encima se mueven Me cago en la leche No Este también Dios Parezco una pelota De bola y playa No lo entiendo Ah ¿Qué mierda es esta? Vamos Que ya llegamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? Vamos Corre El triángulo gigante Hola Tiburón Cárgatelo Se va a morir el tiburón No 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 Me ha dado hasta a mí Todo Hola Que me revienta Pavo ¿Qué me ha pasado? Me ha quemado Nos ha quemado Los dos ¿Qué ha pasado? Se hubo muerto Dios Me ha reventado Ah Dolor ¿Soy un robot? Sí Se me ha quitado La carca What Soy un robot Y yo tengo un triángulo De esos metido dentro ¿Qué me cuentas? No te creo Soy un robot Tiburón Tiburón No hay ningún Otirus Que sí Que el tiburón Es importante O tiburón No te mueras Tiburón No No El tiburón Dios Qué momento Qué momento Más triste Se ha muerto El tiburón No me lo puedo creer No te creo Y yo estoy como Medio roto También Siento de ese sonido Tío Patio Patio Las verdes Qué patagón Tío La superficie del agua Tengo que hay Tengo que ir por debajo Tengo que ir por debajo Porque soy un buzo Obviamente Ahora sí que habrá un autilus No me digas que no No te creería Ahora sí que tiene pinta De que va a haber Qué peces más curiosos Hay muchos peces que salen en este juego que ni siquiera conocía yo creo Patio 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 Si que estás por aquí Patio Estito roto Hay árboles Jamás pensaría que hubiera árboles En este juego No me digas que voy a salir del agua No te creo Jamás pensé En mi vida Que iba a salir del agua En absurd ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Hola Dios tío Se me hace hasta raro Andar en este juego Wow ¿Qué hay que hacer? O sea, ir por allá Supongo No me gustaría dejármelo a un título Pero Da igual Si Con la de Me he dejado Tío, nunca pensé que iba a andar en azul Wow ¿Todo esto está debajo del agua? Eso que acabáis de sonar Han sido mis manos Sacando contra mis mejillas En plan ¿Qué cojones es esto? Espérate O sea, ¿y yo qué miniatura pongo ahora? Mira Mira como se tira el tío Madre mía Que controlazo Si señor Acabo de cambiar la mecánica del juego completamente Mente Joder pavo O sea, yo lo siento por Por mi lenguaje Pero es que es como Y por Por tener tan pocas palabras Para estos juegos Pero es que Todas las palabras que digas Son pocas Todas, todas, todas Son pocas Que me cuentas Pero como lo O sea, mis Mis tieses ¿Ya? ¿Qué puedo decir ya más Que mis tieses? O sea Para mi De momento No sé Visualmente Es el mejor episodio De la serie O sea, hemos salido fuera Hemos salido fuera O sea No solo No solo podemos No solo podemos Lucear Sino que también Puede andar Este personaje Fuera también es precioso Yo no sé Anomalo Cris ¡Wow! Nunca había visto Ese tipo de pez No sé si será un pez O un molusco Pero Mola No sé Cuanto tiempo Llevaremos grabando Y no sé si vamos Más puertas de esas Porque parece como Que hemos llegado A un punto Donde ya no hay Puertas de esas Y yo me guiaba Porque Los niveles eran A atravesar las puertas Estoy buscando El Nautilus De este sitio Porque tiene que haber Porque aquí ya hay Nautilus normales Tiene que haber Un Nautilus En este sitio A ver Nautilus 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 Cesca Un momentín Voy a poner el tiempo ¿Vale? Vale Ya está Ya tengo ahí El tiempo puesto Madre mía Loco Madre mía Loco Es que te quedas Sin hablar O sea Mira que me gustaba Journey Pues este Para mí Se está superando Alucinante Con todas Las letras Y aquí ¿Qué hay? Por dentro Ah mira Es otra cadena Como la de La otra vez Journey 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 Tiene un Un encanto especial Es que este Es como Ojo Ojo Y además Tengo la cosa ¿No? De que Yo nunca he podido Jugar a Journey Porque no tengo Play 4 Ni Play 3 Helicoprion Parece Como tiburones Nautilus Tiene que haber Tiene que haber Nautilus Y yo no me lo voy a dejar Ya lo sabréis Vamos a pillar La otra Cadena Creo Vamos a pillar La otra Cadena Sí Y Ahora si eso Busco el Nautilus Yo por mi Estará Estará aquí En medio Ah pero tiene otra puerta Y como ahora ya está Saliendo por fuera Quizás Que pasa Joder Que pasa Don No te tires No te tires No te tires Amigo No te tires No te tires No te tires Podría haber visto ahí un brillo típico nautilístico, pero no, era uno de los himnúferos del juego. Vale, genial. Ya tenemos para abrir la puerta. Parece como la cabeza de una morena. Yo de una chica morena, sino de un pez morena. ¿Qué ha pasado? No he visto por qué he enfocado eso así. A ver, ¿se puede salir a algún sitio por fuera? Creo que no. Pero yo aún así voy a mirar. Sí, y allí es donde está el nautilus. Vale, pues vamos para allá. Dios, cómo lo sabían. Cómo lo sabían. Cómo salen a beber agua esos... Esos... O sea, no a beber agua, sino a apilar oxígeno. Esos... No te sumerjas, que estabas ahí ya. Ahí. Sal de ahí. Sal. Sal, sal, sal. Ahí está fuera el nautilus. Mira, tío. Yo es que ahora mismo tengo una cara de flipada, pero una cara de póker que es que no me la quita nadie, tío. Pero nadie me quita esa cara de póker. El flopo. Yo lo estoy flopando. Y ahora una fuente debajo del agua, la madre que los parió, de verdad. O sea, mil aplausos para este juego. Cero mil. Tor... Tortugas, tío. Fucking tortugas. O sea... ¿Cómo te quedas? Es que es la palabra. ¿Cómo te quedas? ¿Me puedo agarrar a la tortuga? Dime que sí. ¡Dios! ¡Tortuga! Bueno, tortuga... ¿Quién dice tortuga? Dice Archelon. Seamos aquí... ¡Dios! ¡Pah! ¡Pah! ¡Tortuga! ¡Cómo lo flopo! Pobre tiburón, tío. Me da mucha pena. Me da súper penita el tiburón. ¡Anda! Que había... Es que... Hasta las decoraciones... ¡Dios! Que se ha ido solo hacia arriba. ¿Qué hay aquí? ¿Ha salido? ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo? ¡Guau! 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 ¡Modre mía! ¡Madre mía! ¡El control! ¡Modre mía! ¡El control! Creo... Que lo vamos a ir dejando por aquí. Porque es que no... No puedo más con mi vida. Llevamos ya 23 minutos. ¡Y joder! ¡Madre mía! ¡Qué juegaso! O sea, es que... ¿Qué es eso? Parece... Algún tipo de... De Messi. Bueno, espero que os haya gustado un montón este episodio. Voy a hacer así una... Una pequeña vueltecita. Espero que os haya gustado un montón este episodio. Parece que ha cambiado un poco como la mecánica de este juego. Así de repente, desde que se ha muerto el tiburón. Rip tiburón. En los comentarios habéis llegado hasta aquí. Joder, tío. Qué pena. Se cargó a bot en el primer episodio. Pero ahora entiendo por qué se cargó a bot. Y es porque... Es... Somos de los malos, tío. No... Es... No es bueno. O sea, no somos... No somos de los buenos. No sé, tío. Espero que os haya gustado un montón este episodio. Espero que lo hayáis flopado tanto como yo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Madre mía. Es que sí, es que sí, es que sí. Es que te quedas con la boca violeta. Y más.